¿Has notado ya el efecto Goya o al final no es para tanto? ¿En qué sentido? Que me han llamado... Bueno, tengo que decir que me ha llamado. Me ha llamado Scorsese. Me ha llamado Woody Allen. No, la verdad es que no he notado nada. No he notado nada. No he notado nada, o sea, es lo mismo. ¿Y Robert Downey Jr. no te ha llamado para felicitarse por el cast de Iron Man? No, o sea... No, no, no. Pero no, no se nota nada. Al final es algo puntual. Es algo puntual. Y por recibir, o en mi caso, eh, te hablo de mí, por recibir un Goya no han llamado más a la puerta. O sea, esto es así.